¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez por aquí a este canal donde amamos cuidarnos la piel. En el vídeo de hoy vamos a hablar de posibles causas de por qué nos sale un granito cuando empezamos un producto nuevo. Resulta que últimamente la purga ha estado muy famosa y creemos que todo es la purga, pero realmente hay más razones, hay más causas de por qué nos puede estar saliendo un brotecito, un granito un poquito diferente. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas para que tú sepas identificar cuál es tu causa y poder tratarla. Vamos a empezar con la causa más conocida que es la purga. La purga se da cuando introducimos activos que van a hacer una renovación celular en nuestra piel, como los retinoides, como los ácidos exfoliantes y todos los productos que van a acelerar y van a eliminar las células muertas y generar una nueva piel, por decirlo así. Lo que pasa con la purga es que nos va a empeorar antes de mejorar. Lo que quiere decir esto es que nos va a sacar los granitos que tenemos obstruidos a un mismo tiempo porque como está acelerando las células van a salir como más a flote. Algo muy importante de la purga es que nos va a salir los granitos donde siempre nos ha salido. No nos tiene que salir en unos lugares, por ejemplo, donde nunca nos salen granitos. Por ejemplo, a mí es muy rara la vez que me salen granitos por acá. Entonces cuando empiezan a salir esos granitos yo, bueno, ahorita vamos a hablar de las otras causas, de las otras razones de por qué salen esos granitos, porque no siempre tiene que ser la purga. Este proceso se puede demorar unas dos a tres semanas. Se paciente, sigue usando el producto porque lo que está haciendo es limpiándote a profundidad, entonces no queremos que se detenga como hábitat el camino y entonces ¿qué va a pasar? Queda ahí como todo paradito. Queremos tener una piel al final con el tratamiento que sea adecuado y que podamos ver los resultados. Muchas veces pasa esto, que vamos a empeorar antes de mejorar. Sé constante con el producto. Y si de pronto ves que la purga está haciendo demasiado, que de verdad te están saliendo muchos granitos, lo que puedes hacer es aplicar el producto que te está generando esta purga por zonas. No aplicarlo todo al mismo tiempo para que no tengas ese desbalance que de pronto te ves muchos granitos y muchas veces no es lo que queremos y queremos pues como sentirnos de pronto un poquito más a gusto con la piel y no atacarlo como todo de una. El segundo punto es la sobreexfoliación. Hemos caído en el mundo de los ácidos y vemos cómo son de buenos y efectivos para nuestra piel. Nos van a ayudar a que quede mucho más lisita, mucho más suave, mucho más jugosita. Y muchas veces pensamos que entre apliquemos más y más porcentaje vamos a tener la piel mucho mejor, pero esto no siempre es así. Siempre que vamos a empezar con los ácidos debemos hacerlos con bajos porcentajes, irlos añadiendo suavemente a nuestra rutina, no hacerlo todos los días. E incluso una persona que ya tenga mucho conocimiento de ácidos que se los esté aplicando continuamente no debe hacer una exfoliación todos los días porque aquí tenemos la sobreexfoliación que lo que va a hacer es dañar la barrera natural de nuestra piel, que recuerden que esta barrera lo que hace es protegernos de las bacterias, de los agentes del frío, del calor, que pueden producir daños y como desbalances en nuestra piel. Entonces esa capita está ahí como protectora para estar ahí resistente. Cuando exfoliamos quitamos esta capita sobreprotectora y lo que va a hacer es que vamos a ser mucho más propensas a bacterias y a otras cositas que nos pueden dañar nuestra piel. Cuando tenemos la barrera protectora dañada, la piel se va a poner opaca, va a estar mucho más sensible y nos va a salir algunos granitos que van a ser como muestra de que la piel está irritada. Algunos de los signos que podemos ver cuando tenemos la piel sobreexfoliada es que la sentimos como tirante, reseca, tenemos mucha sensibilidad, se ve muy opaca como si no tuviera vida y es ahí cuando tenemos que empezar a escuchar nuestra piel. Ir siempre de porcentajes bajos a altos, no empezar con lo más potente ni utilizarlo todos los días. Y otro signo también muy importante son estos granitos que se van formando y te dan como picazón y como maluquerita y la zona muy roja. Si ninguna de las dos razones anteriores aplica, nos vamos a ir por esta tercera que es una reacción alérgica al producto. Esta reacción va muy acompañada de comezón e irritación. También nos salen algunos granitos en zonas donde definitivamente nunca nos han salido. Estos granitos son muy diferentes a los granitos que son por el sebo acumulado. Son más granitos como de la piel está lastimada. Entonces, eso también es muy importante. Ojalá que cada vez que vayas a aplicar un nuevo producto, solamente lo hagas con un producto a la vez y siempre hacer una prueba de parche. Ojalá siempre sea como en esta zona que a veces pues no se nos ve, pero sí es muy cerca al rostro y tiene una textura un poquito parecida. Y una prueba de parche es aplicar el producto en una zona pequeña, dejarlo aplicado determinado tiempo para ver si tu piel va a hacer alguna reacción. Otra posibilidad de por qué nos están saliendo granitos cuando empezamos a utilizar un nuevo producto es porque este producto puede tener ingredientes comedogénicos. Esto quiere decir que son productos, ingredientes que van a taponar nuestros poritos. Inmediatamente tenemos que dejar de utilizar este producto porque lo que está haciendo es que no es un producto adecuado para tu tipo de piel y está produciendo ese exceso de sebo y ese taponamiento de los poritos. Lo vas a identificar porque te está saliendo un exceso de grasa, estás mucho más grasosa normalmente en las partes donde tiendes a salirte más, donde más glándulas sebáceas quédense en la zona T y también esos granitos van como más acompañados de push porque esto es lo que está haciendo, un exceso de producción de sebo. Si descartas todas estas opciones anteriores, hay una quinta razón que realmente no va tanto del producto, sino que va algo más ya de tu piel y un problema de acné. Puede ser por utilizar el tapabocas, puede ser por un acné hormonal que apenas te está empezando y coincidió con el nuevo producto, puede ser por una bacteria que te esté dando, puede ser por rosácea y ya son razones mucho más médicas, dermatológicas y mi recomendación es siempre que vayas con tu dermatólogo para ayudarte a solucionar esto porque realmente el acné es una enfermedad y hay que tratarlo como tal. Y espero que con este video puedas aprender a identificar, diferenciar y solucionar estos problemas cuando nos empiezan a salir estos brotecitos por un nuevo producto y saber que no todo es purga. También te quiero invitar a que empieces a escuchar tu piel. Muchas veces nos podemos anticipar a grandes problemas que se pueden convertir tan solo prestando un poquito de atención. Nos vemos en un próximo video aquí en este canal donde amamos cuidarnos nuestra piel. ¡Chao! 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 ¡Chao!